Y este lunes arrancaron las actividades a propósito de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, que se realiza en Guayaquil. El organismo multilateral firmó créditos por 631 millones de dólares. En la Asamblea Anual de Gobernadores del BIT se abordarán las oportunidades y desafíos para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. La cita contará con más de 20 actividades en diversos temas. Una actualización de nuestra estrategia institucional. Y vamos a explorar nuevas alternativas para poder así movilizar más recursos que se nos requieren. En la cita participarán autoridades de los 48 países miembros del BIT. Este lunes se firmaron créditos por 631 millones de dólares para proyectos de agua potable y saneamiento en Quito, el sector de energía, el plan Casa para Todos y el programa de apoyo a la mejora de la gestión fiscal. El BIT Invest desembolsó otros montos. Uno con la Universidad de las Américas para la construcción del nuevo campus y en consecuencia ampliación de la oferta para los jóvenes estudiantes universitarios y el otro para el Banco de Guayaquil. Más del 50% está destinado para la promoción de crédito para las mujeres. A propósito de los avances en materia económica, las autoridades resaltaron la importancia de las reformas laborales que se analizan en el gobierno nacional. Repensar la forma en que se hacen las legislaciones laborales. Y esa dinámica no puede estar anclada a un marco regulatorio obsoleto y rígido como el que tenemos en el Ecuador. La Asamblea de Gobernadores se desarrollará el martes 16 y el miércoles 17 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y como parte de las actividades programadas en el marco de esta Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, están 21 eventos, entre los que constan el Foro de Financiamiento Verde a Retos y Oportunidades Regionales. ¿Quién será el líder por parte de nuestro país? El ministro, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, el doctor Norman Ray, quien nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cuáles son los retos, los ejes de este foro y quiénes van a participar de este encuentro? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de mañana a las 5 y media de la tarde en el Hotel Wynham, contaremos con el Foro de Finanzas Verdes. Es un espacio de encuentro entre el sector privado y público. Contaremos con la presencia de la ministra de Hacienda de Costa Rica, del ministro de Cooperación Alemana y también con el presidente ejecutivo de Holstin y también con la presencia del vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnel Holstle. Con él conversaremos con ellos sobre la necesidad de encontrar mecanismos ágiles y fluidos de financiamiento hacia la búsqueda de sostener actividades que permitan hacer frente a la crisis climática que se vive a nivel global. En ese sentido, canalizar recursos en el marco de lo que establece los Acuerdos de París, que uno de los temas más importantes fueron el llamar a la cooperación mundial a fin de que en todo el territorio del planeta y sobre todo en aquellas economías mucho más vulnerables puedan hacerse inversiones que nos permitan fortalecer nuestras capacidades de respuesta, de adaptación y de mitigación a los efectos negativos del cambio climático. ¿Qué puede plantear el Ecuador como aporte para este foro, ya que las políticas que se toman a través del Banco Interamericano de Desarrollo pues sin duda están afectando no solamente a un país, sino a todos los países que confían también en este organismo multilateral? Me parece que el Ecuador ha dado caminos interesantes en materia energética, es decir, todo lo que ha sido el desarrollo de energía renovable a través del sistema hidroeléctrico, todo lo que tiene que ver con la discusión a nivel nacional sobre una transformación de la matriz energética y movilidad. Un ejemplo, el caso del metro en Quito, citar solamente uno. Los proyectos que se tienen que desarrollar de energías renovables en materia fotovoltaica o eólica, por ejemplo, que ya existen en algunos lugares del país y los que se piensan hacer. Solo por citar un ejemplo, en el caso de Galápagos, el presidente de la República anunció que se va a desarrollar un proyecto para cubrir casi el 100% de energía a través de energía renovable en Santa Cruz. Eso implica una inversión importante, importante al menos en 20 hectáreas de paneles fotovoltaicos a fin de cubrir la demanda de este importante lugar de la República. ¿El BIDA está dispuesto a movilizar los recursos para seguir aportando en este tipo de proyectos? Pienso que sí. Son de las líneas de interés de ellos demostrar que existen y desarrollo de infraestructura que sea eficiente en materia energética, eficiente en gestión de desechos, eficiente en protección de fuentes de agua y de manejo de aguas residuales a nivel municipal. Me parece un tema estratégico que podamos plantear, por ejemplo, en el seno del BID, cómo vamos a ir a mejorar nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales y cómo reducir el impacto que ellas tienen en nuestras propias fuentes de agua, ríos y quebradas. Mire un ejemplo que nos preocupa a todos. La cuenca es emblemático porque cubre más del 90% de su tratamiento de agua. Pero, por ejemplo, Quito no lo hace y Guayaquil en este momento está invirtiendo recursos importantes para una planta de tratamiento. Esos son los niveles de mayor contaminación de nuestra agua todos los días. La forma como en cada uno de los municipios del Ecuador se está o no se está manejando el tratamiento de aguas residuales está comprometiendo fuertemente nuestras fuentes de agua. ¿Y cuánto puede costar todo este proyecto y el BID está dispuesto a movilizar los recursos? ¿En cuánto tiempo podría darse un cambio radical que usted está planteando es necesario e indispensable en el país? Mire, no solamente es el tema del BID. El BID puede mover unos recursos de cooperación. Sin embargo, también la pregunta es qué es lo que nuestro sector financiero ecuatoriano podría generar en productos de financiamiento para este tipo de actividades. Pensemos en el caso de la energía solar. Son proyectos que implicarían inversiones de no menos de unos 10 millones, 15 millones de dólares, que son atractivas también para las inversiones que se hacen en general en estos campos. Una planta de aguas residuales para cubrir toda la capacidad de descarga de una ciudad como Quito son al menos entre 700 y 800 millones de dólares de inversión a través del tiempo. Son importantes recursos. El Ecuador puede ir apalancando también. Nosotros mismo como Estado, se está ya en temas de agua y saneamiento a través del proyecto Agua para Todos. Se invierten al menos unos 250 millones al año para ir cubriendo la demanda de aquellos municipios que no están trabajando en este tema y para garantizar acceso de agua potable y saneamiento a la mayoría de la población. Entonces, es un sistema de apalancamiento donde las experiencias, por ejemplo, de Alemania, las experiencias de Costa Rica, la participación del sector privado, como es el caso del presidente ejecutivo de Holcim, nos van a abrir algunas perspectivas interesantes de qué es lo que se ha estado pasando y las oportunidades hacia el futuro. Hace aproximadamente unos tres años hubo un encuentro muy importante coordinado también en ese momento por la CAF y también conectados también con el BIS en Galápagos, donde hubo una convergencia a través de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador de un sinnúmero de reflexiones y de un compromiso y un protocolo para avanzar en productos de financiamiento desde lo que le han llamado las finanzas verdes. Pero hay urgencia, ministro, se está viendo ya con preocupación todo lo que está sucediendo con el planeta. Bueno, por eso yo continúo con mi argumento. Lo importante ahora es que ya se nos diga por qué camino vamos a trabajar y cuáles son las posibilidades ciertas de tener estos productos financieros enfocados en mejorar nuestra capacidad de respuesta a los problemas de cambio climático. Ahora, es importante también tomar en cuenta que todo esto de lo cual se está hablando se enmarca en un proyecto y un plan que tiene el país, que es un plan de prosperidad que pide que Ecuador también se abra al mundo y se logre el respaldo de los organismos multilaterales. Vemos que el BIS está otorgando estos créditos para distintas áreas que tienen que ver con el desarrollo. ¿Se está trabajando en conjunto todas estas políticas para que ese desarrollo vaya anclado al cuidado del planeta y a la lucha contra el cambio climático? Necesariamente. Es decir, si nosotros estamos, y como lo hemos hecho, apostarnos por, como país, a la energía hidroeléctrica, también tenemos que tener un sistema de manejo de cuencas hidrográficas y de protección de todo el ciclo del agua para permitir que la potencialidad de nuestro río sigan funcionando en aquellos proyectos que están enfocados a la producción de energía de estas características. Igualmente, si vamos a ir a fomentar también la energía fotovoltaica, que creo que es absolutamente importante, el desarrollo también de políticas de vivienda sostenible, que disminuya también el uso de energía y una matriz de movilidad basada en una energía distinta a la fósil, son caminos importantes donde se ven posibilidades de inversión. Yo veo que el tema, por ejemplo, de energía para movilidad es un tema estratégico. Ahí se tiene que trabajar y no enfocada tanto en el tema del carro individual, sino en el fomento de proyectos de transporte masivo eficientes que disminuyan el impacto que se tiene por parte del combustible fósil en el calentamiento global. Pero no solamente eso. Este año, el Día Mundial del Ambiente, Naciones Unidas lo declaró enfocado en disminuir la contaminación del aire, que en gran medida en las ciudades de nuestro país y del mundo provienen fuertemente del impacto de la industrialización y del uso de los vehículos. Así que ahí están algunos de los temas estratégicos que serán discutidos el día de mañana a las cinco y media de la tarde en el Toro Wimham, con personalidades tan importantes como las que acabo de señalar. En orden de prioridades, ministro, ¿cuáles serían los temas más urgentes que maneja y trabaja el Ecuador? Bueno, uno es el tema de energía. Ir reduciendo cada vez más nuestra energía y movilidad son uno de los temas claves. Eso es lo que queremos nosotros discutir y enfrentar desde una estrategia para un transporte masivo que tenga una matriz energética distinta al uso del combustible fósil, empatado como está pasando a nivel global también. Y por otro lado, los temas que están vinculados al mejoramiento del impacto de nuestras ciudades en el agua y el impacto de nuestras ciudades en los ríos y quebradas, donde hay un componente adicional muy fuerte de aprendizaje de la comunidad para ser mucho más responsable con el uso de nuestros recursos y evitar que nuestros ríos sigan siendo basureros, que es lo que sucede en este momento. Y otro tema clave que no nombré es un eje importante relacionado a reducir el impacto del plástico. Yo creo que hay que discutir en el tema de finanzas verdes, avanzar con principios que nos permitan tener o fortalecer la economía circular en las cadenas productivas en el Ecuador. Ahí creo que tenemos la posibilidad de construir un acuerdo muy interesante. Tan solamente quiero señalar que se ha estado avanzando fuertemente bajo el liderazgo del Ministerio de Inversiones del Ecuador y adicionalmente también en convergencia con el Ministerio del Ambiente y con el sector productivo. Un acuerdo que será presentado al país en los próximos días con principios de economía circular que lo que quieren es que el productor se haga cargo no solamente desde el inicio del proceso productivo, sino también qué va a pasar una vez que ese producto también llega a manos del consumidor y cómo regresa en toda la cadena. Estos principios de economía circular en el tema del plástico es lo que en el mundo en este momento se está construyendo bajo el concepto de la nueva economía del plástico. Ya se viene trabajando en el país sin duda, pero todavía falta consolidar estas políticas que van de la mano, como usted lo mencionaba, de los productores, de las grandes empresas, los recicladores, la ciudadanía y también las autoridades y las políticas que se dicten. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Norman Ray, ministro o presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, y en el día de mañana va a liderar este foro acerca de finanzas verdes, retos y oportunidades regionales. Nosotros hacemos una pausa en primera impresión y volvemos enseguida con más. Gracias.